Hola, ¿qué tal? Federico, buenos días. Verónica, me encuentro con esta víctima de extorsionadores. Le piden 50 mil soles, dinero que el señor no tiene y que por último ha dejado de generar porque se ha visto en la obligación de cerrar su negocio con mucha impotencia y pena porque ha sido el esfuerzo de muchos años de trabajo. Buenos días, Federico y Verónica. Desde que vengo del día 10 de julio, vengo con amenazas, amenazas que no le hice caso y el día 12 se atrevieron a atentar contra mi negocio, me pusieron una petala, me volaron el negocio, me cerraron el negocio, me tuve que retirar de la zona, pero ni con eso agarraron y balearon la casa de un pariente y amenazándome de nuevo con palabras y plopedios, todo, diciéndome que por favor, que no, que por favor no, que le tengo que pagar, si le quiero mi seguridad y todo. Y lo que más le preocupa al señor es que ya no son solo las amenazas a él, los atentados contra su casa, sino que ahora han empezado a llamar a sus hijas, que son dos menores de edad, adolescentes, 15, 16 años y ya tratan de enviarle mensajes a usted a través de ellas. Sí, a través de ellas, como están las negociaciones, la policía le pido por favor que me ayude porque ya no puedo ni tener la tranquilidad. Ahora, empiezan a amenazar a las menores de mis hijas con palabras coherentes, todo amenazando, pidiéndole, exigirle que yo me retracte, que les pida perdón todavía y que les pague la plata para mi tranquilidad. Quiere decir que ellos no tienen miedo a nada. Ahora, el señor denunció el hecho el 14 de julio, dos días después del atentado, en medios de comunicación. Luego lo denuncia en la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la IRINCRI y al parecer los delincuentes sabían cada paso que usted venía realizando para esta denuncia. Parece que sí, porque cuando se hace una redada, tampoco la policía estuvo bien en el operativo, pero se les llegó a escapar a estos desgraciados, algo que no me jodaba mi tranquilidad y hasta ahorita ellos siguen mandando mensajes, parece que también tengo un infiltrado en mi familia porque salen cosas muy íntimas, los números de mis hijas que son personales. Incluso le dicen cuando sabe que usted asiste acá a esta sede policial. Sí, cuando asisto acá me mentan la madre con malas palabras, todos me tratan mal. Yo pido por favor acá al gobierno, desde que la señora Dina Baluarre ha tomado el gobierno, el Perú está que se desangra. Nosotros los emprendedores, los comerciantes de a pie, los que nos sacamos el ancho, como dice, día a día, mira lo que estamos sufriendo, nos están haciendo huir de nuestros negocios. El Perú va a caer porque toda la gente está huyendo por este miedo, por esta violencia que hay en otro país. ¿Quién va a querer poner un negocio nuevamente viendo lo que le ha pasado? No, yo aún no estoy con planes de huir de acá del país, porque mira todo lo que está suscitándose ahorita en nuestro país. La violencia ya no tiene ni miedo, usted ha visto. Yo ya me fui, ya me alejé y ahora se agarran con mi familia. ¿De qué estamos hablando? No tenemos seguridad de nadie. Por favor, le pido a la policía, al gobierno más, que le dé las armas necesarias a la policía para que pueda acabar con esta ola de violencia que está suscitándonos. Entonces, el pedido de esta víctima de extorsionadores, le pedían 50 mil soles, ha cerrado su negocio de venta de gas y actualmente está sin trabajo. Y está únicamente pidiendo a la policía que puedan capturar a estos delincuentes que no solo lo amenazan a él, a su familia, inclusive a sus hijas, a sus adolescentes. Pero ya se ha iniciado en la investigación policial, por lo menos, ya que él habla de un infiltrado en la familia que tiene datos... El caso ya lo tiene ya la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la IRINCRI, pero usted va a acudir el día de hoy también para que pueda continuar con las delincuentes. Sí, para que seguir con las investigaciones. Y por favor, ya me están diciendo que ya con más fuerza, por favor. Y le pido porque la prensa nos ayuda de todas maneras. Y estos delincuentes todavía amenazan. Cuando la primera vez denuncié a la prensa, me mandaron con palabras oeses que iban a ser lo peor, más atentados, que iban a acabar con toda mi familia. Por favor, le pido al gobierno, le pido a la presidenta, que se pongan los pantalones, que no está haciendo nada por nuestra seguridad. O sea, cuánta gente está huyendo de esta violencia, cuánta gente se está desangrando, a cuántos se están matando, porque estos desgraciados nos han tomado todas las calles, todos nuestros negocios se están tomando. Y nosotros subimos como... estamos como peor, porque nos hace que esconder como ratas personas que no nos hacemos daño a nadie. Claro, a fin que contribuye. Esta persona que lamentablemente viene siendo amenazada. Claro, y ahí lo dejamos para que insiste entonces en la denuncia y que continúe la investigación policial. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias por presentar la denuncia aquí. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.